Hola, este es el gobierno de la gente en 90 segundos. Esa semana empezó Ruta E, una iniciativa de la Alcaldía de Montería y el Sena para la identificación de ideas de negocio y emprendimientos en el municipio, con el fin de brindarles una oferta en formación como primer paso para seguir escalonando en estas actividades productivas. Registra tu idea en el formulario habilitado en nuestras redes sociales o en nuestra página web. El Plan de Desarrollo Gobierno de la Gente fue preseleccionado por Colombia Líder en el premio Construyendo Sueños de Infancia, Adolescencia y Familia, que evalúa los planes de desarrollo 2020-2023. El próximo martes 27 de octubre se publicará el ganador. Cantaclaro estrena Alumbrado Público, una obra que ejecutamos atendiendo la petición que realizó la comunidad durante el primer encuentro con la gente. El proyecto, que es en tecnología LED, fue ejecutado por la empresa ELEC-SA e impacta la seguridad ciudadana y el medio ambiente. Una productiva agenda de gestión para Montería cumplió esta semana el alcalde Carlos Ordos Goitia en Bogotá. Con el viceministro del Interior, Daniel Palacio, se confirmaron los recursos para la construcción de la estación de policía en la margen izquierda y con el Ministerio de Ambiente se avanzará en la inclusión de Montería en el cronograma de Biodiversidades. Por primera vez, Montería contará en su planta docente con la vinculación de profesionales que apoyarán el proceso de enseñanza-aprendizaje de estudiantes con discapacidad matriculados en las instituciones educativas. Para este proceso, contaremos con el apoyo del Ministerio de Educación. Esto fue el Gobierno de la Gente en 90 segundos. Gracias por ver el video.